Lo entrevistaron y dijo que tú serías fácil porque los boricuas es fácil ganarles. Oye, quizás tengas razón. No sé a qué boricuas sigue enfrentado, pero quizás tengas razón. El problema es que para él avalar lo que está diciendo, tiene que sostenerlo. Y el problema es cuando él piensa tomar el relo. Ahí está. Tiene la oportunidad de probarse ante un campeón boricua. ¿Qué mejor que eso? No, y que no es cualquiera. Yo no soy técnico con un pedraza o no sé qué habilidades. Ustedes creen que yo o quieren que yo tenga. Pero así con este estilo, si no lo mando para el hospital, lo van a ver cómo se va a bajar de ring llorando. Ahí está. Le van a soltar la tuerca que tiene media suelta y la van a terminar de descabronar. Sí, él está medio tostado. Sí, está medio tostado. Esta peleita de... Coño, y si tienen manera de comunicarse con alguien cercano a Teófimo, sáquenle eso a ver qué le va a decir. A ver si voy a enviar la situación, el cariperado ese. De hecho, le voy a enviar un mensaje. Vale. De hecho, te voy a nos guiar el cabrón. Este es puertorriqueño. Te van a nos guiar el y el mundo se va a reír de ti. Vas a desmirar a un psicólogo. Vas a ver. Te voy a nos guiar el. Ya está, a ver, a ver. Ay, Teófimo, ¿en qué lío te has metido, mi hermanito? Ya escucharon al campeón, el orgullo de maternillo, dándole una respuesta corta y precisa al game over, digo take over de Teófimo López, quien se debería estar concentrando en su pelea, ya mismo pelea con Germain Ortiz, y no queremos sorpresas, no queremos que se arruine lo que puede ser un combate de unificación entre Subriel Matías. ¡Suscríbete! ¡No te detengas! Y el payaso del circo, dicho por él mismo, que él es el payaso del boxeo. Oye, miren la conferencia de prensa que salió hoy en el día. Teófimo López dice que es el payaso del boxeo. No lo estoy diciendo yo. Ay, mi gente, este hombre está tratando de cambiar la narrativa ahora, tratando de cambiar el mensaje que llevó en la entrevista de ProVox diciendo que los puertorriqueños son fáciles de derrotar. Y ahora está tratando de cambiar la narrativa, está diciendo que él no se refería a los boxeadores grandes en la historia del deporte. Bueno, pues especifica, porque si no especificas en el momento, créeme, que cuando dijiste y los puertorriqueños pueden sentirse como quieran. Pues vamos a tomarlo como sea, ¿verdad? Y ahora que sentiste la presión, porque sentiste la presión, te has concentrado en cambiar la narrativa desde la conferencia de prensa hasta el final. Tu propio padre en una entrevista también es lo más que se concentró fue en eso, en tratar de volver a ganarse a los fanáticos latinos, porque al parecer reconoce que a su hijo se le fue el avión. Pero al padre también se le va el avión, porque en la misma entrevista el padre dice, Subriel Matías no es ningún Tito Trinidad. Tito Trinidad aguantaba a Subriel Matías, lo marean, lo lastiman en todas las peleas, no tiene quijada. ¿En qué pelea hemos visto a Subriel Matías caer? Le dan un golpe y se cae. ¿En qué pelea? Porque la estoy buscando todavía. Subriel Matías ha demostrado más que eso, mi gente. Ha demostrado quijada, ha demostrado aguante. Le han echado cuanto pegador. Y todavía no hemos visto a Subriel Matías mareado, cayéndose. En una sola pelea vimos que lastimaron un poco a Subriel. Y fue la peor versión de Subriel Matías en su primera derrota, que también fue una guerra. Pero sí lo conectaron varias veces en el mismo lugar. Creo que fue en la 100 que cualquier otro boxeador se hubiera caído. Y Subriel Matías no se cayó. Sí, se mareó un poco. Y en el viaje del mareo cae sobre las cuerdas, donde el referee decide hacerle un conteo. Cosa que, pues a veces los referees hacen, pero he visto eso en otras peleas y el referee no lo hace. Por ejemplo, cuando Ugas conectó a Errol Spence, de una forma que Errol Spence cae hacia las cuerdas, el referee no le contó. Cuando Floyd Mayweather toca con el guante de la lona en la pelea con Sab Yuda, el referee no le contó. Así que el referee, créanme, que estaba haciendo todo lo posible para ayudar al ruso en esa pelea, que se llevó la victoria en una pelea sumamente cerrada en la peor noche de Subriel Matías en su peor versión. Ahí fue que Subriel Matías despertó. Después de ahí, oye, despertaron a la bestia y no se ha vuelto a ver algo similar jamás después de esa pelea. Y en la revancha, destruyó a Petros, cosa que Teofimo todavía no ha querido hacer. ¿Por qué Teofimo no vengó su derrota contra George Cambosos y se quedó con esa? Y a Teofimo lo tumbaron, lo cortaron, lo partieron y se quedó con esa. Luego, Sandor Martín tumbándolo en varias ocasiones en una pelea que debió perder. Eso fue un regalito de Dios. Verdad, de eso no hablan, pero dicen que Subriel Matías no tiene quijada y que es unidimensional. Unidimensional, pero ese unidimensional, con ese único estilo, ha enfrentado a todos los estilos y a todos los ha noqueado. 100% knockout en su récord. Sin olvidar a uno que hoy en día no está vivo, mi gente. No está con nosotros. Así que ese unidimensional es lo suficientemente peligroso como para que Teofimo se quiera echar a todos los puertorriqueños en su contra, volviéndose loco, porque realmente no lo quiere enfrentar, pero está sintiendo la presión. Y eso es lo que está pasando. Prefiere irse a las 147, supuestamente, y enfrentar a Crawford antes de unificar en las 140. Sabemos lo de ustedes. Lo sabemos. El único que apoya a Teofimo López y parece que está enamorado de él es Punchdrunk, que es de allá de Brooklyn, New York. Y es amigo de Teofimo. Ha hecho entrevistas con Teofimo, con el papá, y se pasa diciendo que Subriel Matías nunca tuvo las manos lastimadas, que eso eran excusas. Mere, hombre, usted es una vergüenza para los puertorriqueños y hasta para los dominicanos, mi hermano. Porque estás enamorado de un hondureño, un supuesto hondureño que se crió en New York, que nació en New York, y estás enamorado de él. Ya, confiésalo. Si es eso, confiésalo. Pero no puedes defender lo indefendible, mi hermano. Y estoy hablando de ti, Punchdrunk. Tú entiendes el español, así que queda en ti si quieres responderlo o no. Pero Subriel Matías en cualquier día de la semana se almuerza a Teofimo López. Mi gente, repórtense en la cajita de los comentarios. Ustedes saben ya, aquí no lo vamos a dejar caer. Never. Dejen su like si les gustó la respuesta de Subriel Matías. Y opinen. Repórtense, vamos. Ustedes saben ya, aquí su favorito en el micrófono. John X. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.